¡Suscríbete al canal! Así que... ¡Vamos allá! Estoy más nervioso que vosotros porque tengo miedo por... The Sprawling City of Callaghan. La ciudad de Callaghan alguna vez fue un sitio de búsqueda científica, de investigación. Y vino una invasión que robó su tecnología. ¿Vale? Los creadores se hicieron... ¡Adiós! Esos pedazos de líneas. Dice que crearon un... Un... Estas líneas... ¡What the fuck! ¡Bro! Vale, tengo una pistólica, tengo una espada. Entonces, los científicos crearon los árbitros. Yo soy el primer árbitro. ¿Vale? Los árbitros son como supersoldados para... Para enfrentarse al estado rival. Ok. Vale. Tiene autoapuntado, cosa que me gusta bastante. Amo. ¿Que empiezo a escuchar música? What the fuck, bro? Vale, no tengo arma. No tengo... Vale, he muerto. Empezamos mal. Vale. He muerto... Porque sí. Porque no me quedaba munición. Vale, no me queda claro lo de las líneas raras. Pero bueno. Se le va la olla, tío. Se le va la olla al eco, creo, eh. Lo he desconectado porque no me queda muy claro. Vale. Soy un árbitro. Ok. Se llaman árbitros. Ok. La munición es escasa, pero no he leído cuándo hay que conseguirla. Jump. Ok. Vale. Vale. Melee, vale. Vale. O sea, haciendo daño con la espada conseguimos balas. No tiene ningún sentido, pero vale. Me matan. Me matan. Vale. Vale. Esta fue la guerra. Ok. Vale. Hasta aquí correctísimo. Evade. Sí, esto es con la B. Vale. 11 D. Que me mata. Son chungos, eh. No te creas. A ver si este pasa de mí. Los reviento. Porque tengo ocho balas. Ahí estamos. Vale. Vale. Vale, ahí estamos. Vale. Bien. ¿Dónde estamos? Uy, qué mala pinta tiene esto. ¡Cuidado, cuidado! Vale. Son muy molestas las líneas, pero vale. Está Early Access. Vale. Que lo sepáis. Para la gente que le apetezca jugar. Vale. 14 balas. Ok. Tenemos aquí uno que dispara. A lo mejor me ve, no. Cuidado. Vale. Perfecto. Vale. Voy a caer... Muy loco. Ah, sí. Vale. 14 balas parece que es el máximo. Por ahora. Voy a investigar por aquí. Vale, voy para atrás porque soy un loco. Vale. Cojo munición y tal. Vale. ¡Dinero! Concepto de dinero, ojo, ¿eh? A ver qué se puede comprar. Vale. El tema de las rayas me está molestando bastante. Vale. Por aquí bien, drop. Ok. Vale. Vamos bien. Bueno, el juego se comporta bien. Eso es el único problema del de las rayas. Vale. Vale. Por aquí bien. ¿Y esto? A, B. Ah, no. RB. Vale. Vale. Podemos deslizar hacia atrás. Y punto. Vale. Me voy bien. 14. Perfecto. ¿Qué es eso, tío? Vale. Aquí no hay nada. ¡Cuidao! 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 Vale, lo maté. Maba dinero y como una especie de fragmentos raros. ¡Adiós! Vale, ha aparecido un bicharra. Pues nos hemos caído bien fuerte. Vale, parece que hemos finalizado el tutorial. Puede ser. Nunca pensé que iba a volver a los templos. ¿El templo? Nos subiremos para arriba. Vale. Vale, no hacía falta subir, ¿no? ¡Adiós! Es un huevo putado. Pero... Me va a quitar un huevo de vida. Vale. Hostia, el diseño del mundo está guapo. Pero las rayas esas... ¡Adiós! No, es aún peor. ¡Qué es eso! ¡Ha sido infectado! Ha sido infectado. Un mal sueño. Un mal sueño. Ok. Forecon. Si no fuera por arriba estaría guay, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se utiliza y se gasta? ¿Qué es lo que se utiliza y se gasta? Es como muy raro. Pero vale. Outpost. Oratorio. ¡Oh, Dios! Esto es la mejora, ¿no? Allocate. He comprado algo que no tengo muy claro. ¿Qué es? RT, LT. ¡Adiós! Vale. Esto es para las habilidades. Y esto es un teleport. Vale. Esto es una tremenda forja. ¿Vale? Muy bien. Está muy guapo el diseño. ¿Vale? ¿Y ahora? Vale. Esto es para teletransportarme hacia el outpost. Ok. Vale. Conseguí vida de los enemigos. Eso me mola bastante. Las rayitas. Es que... Hola. Bueno, está mucho, ¿eh? Vale. Ah, he cogido como algo. Pero no tengo menú, ¿no? Ah, sí. Ah, vale. Es otro tipo de arma. Vale. Bueno, el mando responde bien. Bastante bien. Tengo 14 balas. Necesitaría algún arma con más balas, ¿no? ¡Ululululú! Espérate. Que me la lían. Ah, mira. Hay mapa. Ok. A matar. Vale. Es un trabucato. Vale. 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 No hay vida, ¿no? No hay vida. Estamos mal. 12 de vida. ¿Qué es esto? Es como para curarme. Ok. Me lo he metido todo en vena. Bueno, no sé si es por la mina o... Vale. Un arma a distancia. Vale. Mola que los enemigos dejen armas. Porque Standard Cells no está. Es un toque diferente. ¿Veis? Vale. Me falta algo. Vale. Las habilidades se recargan. Vale. Pensaba que no. Que eran únicas. Así que... ¿Me han dado una armadura? ¿Hay armaduras? What? Ah, pues sí. Armor. Ok. ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Loco! Vamos a matarla. Con los de balas. Vale. Aquí hay una zona secreta. No puedo conseguir cositas. No puedo conseguir cositas. Falcion. Vale. Ahora tengo que investigar. Vale. Aquí hay otra arma de... Calidad 16 o daño 16. Poder 16. Falcion. A ver. Vale. Es una pedazo de arma importante. Ah, mire. Ah, mire. Tenemos una shotgun o una pistola. La shotgun mola más. Pero hace el mismo daño, ¿no? Vale. Y esto es un emblema. Ok. Molesta mucho las rayas. Bueno, va. Vale. Esto hay que ser automáticos un poco. No. No. No me ha gustado nada esta arma. Claro. Te debería indicar... ¿A quién está apuntando? Estaría bien. Para saber a quién estoy apuntando. Pero bueno. Esto es una de las más rápidas. No. Esto es una de las más rápidas. Vale. Lo que no me queda claro... Es si yo vuelvo para atrás, ¿qué?